¡Ja, ja, ja! Vamos a estudiar hoy la ley de Ohm para aplicarlo en unos problemas, tanto a nivel micro como a nivel macro. Problema número uno. Cuando conectamos una lámpara de la cama a una batería con una diferencia de potencial de 6 voltios, se observa que su filamento es recorrido por una corriente de 2 amperes. Allá la resistencia del filamento. Ante resolver los problemas, vamos a ver las fórmulas o las ecuaciones de la electricidad que vamos a utilizar. Primero, la principal que es la ley de Ohm, resistencia igual a voltaje sobre intensidad, deduciendo de allí que voltaje igual a resistencia por intensidad e intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Existe otro parámetro eléctrico que se llama potencia, que es voltaje por intensidad y recuerden que esto la unidad es en vatios. Potencia también es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia, también potencia en función de la intensidad es resistencia por intensidad al cuadrado y que la resistencia es igual a ρ por L sobre el área o la superficie, que esto es la ley de Ohm a nivel micro. El problema no decía que tenemos una pila de 6 voltios y origina una corriente de 6 amperes y no pregunta la resistencia que tiene en la lámpara. Recuerden que esto es una pila, la parte pequeña es negativa, la parte grande se llama positiva. Se acordó por convención que en lo gráfico la corriente saliera por la parte positiva. Lo opina resistencia y resistencia es igual según la ley de Ohm, voltaje sobre intensidad. Aplicando el concepto de valor numérico, sustituimos voltios por 6 voltios, intensidad por 6 amperes, dividimos y nos da 3. Recordarán que voltaje sobre amperaje nos da Ohm. Problema número 2. Si una lámpara es conectada a una batería de 1, 5 voltios y tiene una resistencia de 3 Ohm, hallar la intensidad de corriente que pasa por el filamento. Tenemos el segundo problema que nos dice, una batería que tiene un voltaje de 1,5, un receptor que tiene una resistencia de 3 Ohm y nos pide qué intensidad de corriente pasa por ese receptor. Tenemos la ley de Ohm, R igual a voltaje sobre intensidad, despejándonos que la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Sustituyendo los datos basados en el principio de valor numérico, voltaje 1,5 voltios, resistencia de 3 Ohm, dividiéndonos a 0,5 Amperes. ¿Qué significa eso? Que la intensidad de corriente que pasa por ese receptor es de 0,5 Amperes. Problema número 3. Si una lámpara tiene una resistencia de 3 Ohm y pasa por ella una corriente de 0,5 Amperes, hallar el voltaje de la batería a la que está conectada. En este tercer problema nos piden calcular el voltaje, pero nos dan el voltaje que tenemos que calcular, la intensidad que sale de la pila, 0,5 Amperes, y la resistencia que tiene el receptor que es 3 Ohm. Aplicamos la ecuación de la ley de Ohm, que dice que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Despejando, como están dividiendo, pasa multiplicando y nos queda que es voltaje y resistencia por I. Sustituyendo los valores dados, 3 Ohm por 0,5 Amperes nos queda 1,5 Voltios. En otras palabras, que el voltaje que origina 0,5 Amperes es de 1,5 Voltios. Problema número 4. Si una lámpara tiene marcado que puede recibir 5 Voltios y pasa por ella una corriente de 0,5 Amperes, hallar la potencia. Cuarto problema. Nos dice que tenemos una pila de 3 Voltios que origina 0,5 Amperes. Calcular la potencia. Sabemos que potencia es voltaje por intensidad. Sustituyendo los datos, 0,5 Amperes por 5 Voltios nos da 2,5 Vatios. Es decir, que la potencia o el trabajo que se realiza al pasar por allí, la carga eléctrica es de 2,5 Vatios. Problema número 5. Se tienen dos conductores de aluminio y otro de cobre, de 20 metros de longitud cada uno, con un área de 1 milímetro al cuadrado. ¿Cuál ofrece mayor resistencia al paso de la corriente? El quinto problema nos dice que tenemos dos conductores, aluminio y cobre. Nos dicen que la longitud de los dos es 20 metros, el área de las dos es 1 milímetro al cuadrado. Sabemos que el Rho, el Rho, el coeficiente de receptividad del aluminio es 2,8 por ella a la menos 2 y el del cobre 1,7 por ella a la menos 2. Nos preguntan cuál de los dos tiene mayor resistencia al paso de la corriente. Tenemos por ley de Ohm, micro, que resistencia igual a Rho, por longitud sobre el área o superficie. Sustituyendo los datos, nos queda que la resistencia del aluminio es 2,8 por ella a la menos 2 por 20 metros sobre un milímetro al cuadrado. Así no te parece, nos queda que la resistencia del aluminio es 0,56 Ohm. Hacemos lo mismo con el cobre, 0,17 por 20 sobre 1, me queda 0,34. Quiere decir que la resistencia al paso de la corriente en este momento con la misma longitud y área es del aluminio, que es 0,56 y el del cobre 0,34. En palabras simples, la resistencia del aluminio es mayor que la resistencia del cobre. Hoy estudiamos, resolvimos problemas de la ley de Ohm para calcular su resistencia, el voltaje y la intensidad y también para calcular la resistencia dependiendo de qué, de su longitud, de su área y de su coeficiente de receptividad. Gracias.